No te asustes con este tipo de ejercicio. Analiza, interpreta, no te dejes llevar por lo que ves a simple vista. ¿Será que esas dos expresiones que están ahí son equivalentes o son diferentes? ¿Qué condición debe tener cada una? Te invito a que le eches un vistazo, pausa el video, analízalo por ti mismo y ya lo vamos a resolver. ¿Listo? Vamos. Ok, yo voy a colocar aquí las expresiones. Mira, a más b al cuadrado es la primera que nos dan y la otra dice a a la 3 menos a por b a la 4. Vamos a ver si eso es dividido entre a cuadrado menos ab cuadrado, que son las dos expresiones que nos quedan. Vamos a ver si son diferentes o equivalentes. ¿Cómo? Mira muchachos. Antes de empezar a aplicar álgebra y empezar, no, ¿qué puedo aquí factorizar y cancelar y simplificar y productos notables, etcétera? Que lo vamos a hacer también por ahí. Mi invitación es que tú agarres y particularices. Métele valores. Métele número a eso. A ver qué pasa. Mira que hay ciertas cosas que va diciendo el enunciado. Sí, las alternativas están un poquito raras, pero no te asustes. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si a vale 2 y b vale 3? No importa. ¿Qué pasa si a vale 2 y b vale 3? Con estos dos valores que tenemos aquí, ¿cuánto da esto? Métele número 2 más 3 al cuadrado, que es 9, y 2 más 9 da 11. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con esto si a vale 2 y b vale 3? Vamos a ver, si a vale 2, que haría 2 a la 3 menos el 2 multiplicado por 3 a la 4 sobre 2 al cuadrado menos el 2 que multiplica a 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Vamos a sacar cuenta. Vamos a ver si da 11 son equivalentes. Si no da 11 son diferentes. Y ya tenemos para cancelar alternativas. ¿Me explico? Ok, vente para acá. 2 al cubo. 2 por 2 por 2. Eso es 8. Aquí ya se acaba el álgebra. Aquí es aritmética. 8 menos 3 a la 4. 3 a la 4 es 81. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. 81 lo estás multiplicando por 2. Eso daría 162. Sería 8 menos 162 sobre 2 al cuadrado que es 4 menos 3 al cuadrado 9 por 2, 18. ¿Ok? A ver. A 162 le vas a quitar 8 y el resultado va a dar negativo. A 18 le quitas 4 y el resultado va a dar negativo. Esto sería 14 negativos. Este es más fácil. La de arriba, 162 menos 8. Te invito a que lo hagas. Si quieres pensarlo así, genial. Si le vas a quitar 8, mira que es lo mismo a que tú agarres y le quites 2. Si ya le quitaste 2, ahora daría 160 menos 6. Daría 154. ¿De acuerdo? Yo a ti te expliqué en aritmética, en los videos teóricos, cómo saber si un número es múltiplo de otro y hablé del 11. Anda a ver los ejercicios, la parte teórica de aritmética y mira cómo lo vamos a utilizar aquí. Estos dos negativos se van. 154 entre 14. TFA, teorema fundamental de la aritmética. 154, como los extremos. Mira cómo lo voy a aplicar. Como los extremos, 1 más 4 da 5. Esto es lo mismo que 14 por 11. Si no, haga su división de dos cifras y va a llegar al resultado. ¿De acuerdo? 14 por 11 sobre 14 y mira que si simplificas da 11. ¡Pum! ¡Pum! Para estos dos valores son expresiones que son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces ahí dices, ok, ya la A y la B la descartas. Quiere decir que tienen que ver una con la otra. O adicionalmente. Aquí tú puedes sacar la mitad, por si acaso. Aritmética. 154 entre 14. Mitad de 14 daría 7. Y mitad de 154 es 77. Y aquí te das cuenta más rápido del 11. ¿Ok? Ahora bien. Ya sabemos que da lo mismo. Ahora, la alternativa C dice equivalentes para cualquier valor de A y B. Y la D dice equivalentes si A es distinto de 0 y A es distinta de B al cuadrado. ¿Ok? Tú puedes probar valores de si A es 0 a ver qué pasa. Si A es 0, tú dices, hmm, atención aquí. Atención aquí. ¿Será para cualquier valor de A y B? O para restricciones. Mira. Si A es 0. 0. Y aquí otro 0. Que era 0. Por algo aquí es 0. El denominador da 0. Y aquí arriba daría 0 con 0. Daría 0 entre 0. Eso es indeterminado. Entonces el valor de A no debería dar 0. No debería ser 0. Entonces ahí hay una condición. Ahora, la otra que dice que A sea distinta de B al cuadrado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si tú dices que A es igual a B al cuadrado. Mira lo que pasa en el denominador. Me voy a traer el denominador por acá. A al cuadrado menos A por B al cuadrado. Si A es igual a B al cuadrado. Mira. Aquí quedaría B al cuadrado que es el valor de A elevado al cuadrado menos el valor de A por B al cuadrado. Y el valor de A dijimos que era B al cuadrado. Esto aquí por potencia de una potencia quedaría B a la 4 menos B al cuadrado por B al cuadrado que es B a la 4. Y algo menos sí mismo eso da 0. Estás dividiendo algo entre 0 y eso tampoco te da un resultado. Por lo tanto, la alternativa D sería la respuesta correcta. Las condiciones es que A no puede ser 0 para que no se anule el denominador y que A tiene que ser distinto a B al cuadrado para que tampoco te dé que sea igual a 0. Esa es una forma de interpretar las opciones sin necesidad de hacer factorización ni álgebra. Ahora vamos a factorizar. Atención aquí. Mira. Vamos a ver si esta, que es la más fea, es igual a esta. Si arriba sacamos factor común, quedaría A que multiplica. ¿A quién? A este término sacando factor común quedaría A al cuadrado. Aquí sacando factor común A quedaría solamente B a la 4. Si multiplicas distributivamente llegas a esto. ¿Sí o no? A por A al cuadrado va a la 3 y A por menos B a la 4 daría esto. Abajo. Sacando factor común A, aquí me quedaría una A sola menos el B al cuadrado. ¿Ok? A por A al cuadrado, A por menos B al cuadrado da esto. Las A que sacamos factor común, como está multiplicando, se pueden anular. ¿Qué queda? Esto y esto. Atención en lo que voy a representar aquí. Este término menos otro término. Este término está al cuadrado y hay otro término al cuadrado. ¿Por qué? Porque B a la 4 se puede representar como B al cuadrado y el A al cuadrado. Atención. A al cuadrado menos B al cuadrado elevado nuevamente al cuadrado. ¿Para qué? Para que te des cuenta que es la diferencia de los cuadrados de dos números. Y eso es un producto notable. Lo puse en rojo para que te veas cuáles son los números. ¿Ok? En el denominador, déjalo quietecito. A menos B al cuadrado. Arriba en el numerador. La diferencia de los cuadrados es la suma por la diferencia. ¿La suma por la diferencia de quién? De esos dos números. ¿De cuáles? De A, B al cuadrado y de A menos B al cuadrado. ¿Y eso está dividido sobre quién? Sobre A menos B al cuadrado. Como esto ahora está factorizado y hay un término que se repite. Este que está aquí, se va con este que está aquí. ¿Y qué queda? A más B al cuadrado. Son equivalentes. Entonces, esto es equivalente a esto, pero la condición es que el valor de A sea distinto de cero y el valor de A sea distinto de B al cuadrado. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que aquí había un negativo? Mira, si A es B al cuadrado, B al cuadrado menos B al cuadrado se anula y esto ya no tendría sentido. ¿Me explico? Entonces, cuidado con esas cositas. Entonces, mira cómo básicamente factorizando álgebra puedes llegar a demostrar que sí son equivalentes. Pero particularizando, metiendo valores, puedes sacar buenas conclusiones. ¿Queda claro? ¿Entendiste? Bueno, vienen más ejercicios así como este. Nos vemos allá. Chao. Chao. Gracias.